Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana me llevas. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje...